Gracias Sintiéndolo en el alma Hay que reconocer Que nuestro amor se acaba Y que no hay nada que hacer No diga fue mi culpa Porque eso no es verdad Tú sabes que me amaste Como se tiene que amar Gracias de verdad Por hacerlo tan grande Por mirar siempre adelante Por enseñarme a creer Gracias otra vez Por haber amado tanto Por haber vivido tanto Lo mejor de lo mejor Por favor Un minuto de silencio Nuestro amor Sintiéndolo en el alma Te debo suplicar Por enseñarme a creer Por enseñarme a creer Por haber amado tanto Por haber vivido tanto Por haber vivido dando Lo mejor de lo mejor Por favor Un minuto de silencio Por nuestro amor Con placidos Con gracias Continuamos Por haber amado tanto Por haber amado tanto